hola hola hoy les traigo esta idea para elaborar un collar choker con un tejido que es muy fácil de hacer y que queda muy bonito mi nombre es ana me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas al canal que actives la campanita y no siendo más empecemos para este diseño yo voy a usar hilo chino de 1.5 milímetros pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia o del grosor que tú prefieras voy a utilizar dos hebras de hilo de 150 centímetros cada una las voy a unir entre sí y en uno de los extremos voy a realizar un nudo sencillo voy a ajustarlo muy bien y corto el hilo excedente quemo y pego y voy a dejar una medida de más o menos 15 o 16 centímetros y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo tomo otra hebra de hilo de 150 centímetros y la voy a doblar por el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos ahora voy a empezar a realizar el tejido del nudo plano iniciando por el lado derecho tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos del centro formando esta P el de la izquierda lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la unión de los hilos y lo saco por este bucle que se forma voy a alarlo todo muy bien y voy a apretar el de la izquierda lo paso por encima de los hilos del centro el de la derecha lo paso por encima de este y lo saco otra vez por debajo de la unión de los hilos lo saco por este bucle voy a alarlo y apretar muy bien aquí me quedaría formado un nudo plano completo voy a realizar otro nudo plano completo también el procedimiento es el mismo y para continuar voy a intercalar los hilos es decir voy a tomar los hilos que son estos centrales y los voy a abrir y voy a tomar los hilos anudadores que son estos que ustedes ven acá arriba y los voy a ubicar en el centro pasándolos por encima de los otros hilos y los voy a fijar y me quedarían así ahora voy a iniciar el tejido hacia la derecha nuevamente del nudo plano con estos hilos lo paso por encima de los hilos que acabo de ubicar en el centro el de la izquierda lo paso por encima de este hilo lo saco por aquí por debajo lo saco por el bucle voy a hablarlo y voy a empezar entonces a hablar ambos hilos para que vaya dando la forma que es la que quiero que me quede que es esta aquí está muy larga entonces voy a dejarla más corta un truquito es también sostener los hilos del centro para que les quede mucho mejor y ya cuando esté listo este nudo entonces realizo el otro nudo al lado izquierdo para completar el nudo plano completo y listo mírenlo aquí ya quedaría listo ahora voy a realizar nuevamente lo mismo que les expliqué anteriormente voy a abrir los hilos del centro y los hilos anudadores los paso por encima y los fijo nuevamente en el centro y arranco el tejido con los hilos que acabo de intercalar un nudo hacia la derecha y aquí es importante tratar de cuadrar que nos quede el mismo tamaño del que acabamos de hacer anteriormente termino realizando el nudo a la izquierda y listo y continúo nuevamente haciendo lo mismo que ya he venido explicándoles anteriormente intercalando los hilos para continuar con el tejido y para ayudar a que les quede también parejos los espacios pueden tomar la medida por ejemplo aquí mide más o menos 1.3 centímetros entonces la idea es dejarlos todos más o menos con esa distancia entonces es simplemente tomar la medida y tratar de ajustar que queden del mismo tamaño recuerden siempre alar el hilo del centro porque eso va a permitir que les quede mucho mejor la forma que tiene que quedar bueno y cuando ya aquí ya estoy finalizando y entonces voy a realizar dos nudos planos completos para terminar todo el tejido y dejarlo de largo que lo necesito en esta ocasión lo estoy dejando de un largo total de 35 centímetros pero ustedes pueden dejarlo o ajustarlo a la medida que ustedes necesiten y ahora sólo es cortar estos hilos excedentes quemar y pegar y realizo el mismo acabado en el otro lado del collar dejando la misma medida y para cerrarlo lo voy a doblar por la mitad y lo voy a fijar de esta manera a la mesa de trabajo y aquí voy a pasar la hebra de hilo de más o menos 20 o 25 centímetros y voy a realizar dos nudos planos completos la idea es hacer este nudo corredizo ubicándolo de esta manera que es diferente a la que normalmente les explico con las pulseras porque como es un elemento que va en el cuello va a ser mucho más cómodo tenerlo de esta manera voy a cortar los hilos excedentes quemo y pego sobre el mismo nudo y aquí ya quedaría entonces listo lo que es el nudo corredizo del collar y para darle un toque más especial voy a tomar esta argollita la voy a abrir voy a pasar por ella un dije de estrella y eso lo voy a ubicar en el centro del collar cierro nuevamente la argolla y ya así va a tener un toque especial y diferente el collar igual ustedes lo pueden dejar sin el dije si lo prefieren de esa manera y listo aquí ya entonces quedó listo este collar tipo choker como pueden ver es un tejido que es súper fácil de hacer queda muy bonito lo pueden hacer con un hilo grueso este es de 1.5 milímetros o si lo quieren dejar de los hilos que normalmente usa también lo pueden hacer esta es la idea que les quería traer el día de hoy espero y hayan aprendido mucho el día de hoy nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver chao chao